Bueno, vamos a hablar ahora de leyes. Vamos a hablar con el senador Pedro Catrín de Samaná. Está con nosotros, invitado especial, en esta entrevista central de Despierta RD. Bienvenido, senador. Buenos días, gracias por la invitación. Aquí estamos otra vez más con ustedes para responder a la batería de esta energía joven. ¿Cómo está Samaná, en la provincia de Los Cocos? Excelente, en Samaná estamos muy bien. Tenemos un presidente que fue en este mes ya y vuelve ahora el 21. ¿Y comió arroz con coco? Yo lo como con arroz cochado. ¿Tú sabes lo que es arroz? No, no. Es un arroz del yuna, especial, o sea, que se hace, que es bastante germinado. Un pecado con coco que hacen allá que no tiene más. Es un arroz muy rico. Una cremita así, abroso. Una marca país. Ya lo está ahí, ya lo está ahí. Una marca país, un pecado de Samaná. Y las aivas de Sánchez. Ustedes no han comido las aivas de mares. Eso es exquisito. Yo tengo una frustración con una jaiva de como la adolescente. Jaiva de mato, o sea, jaiva de río, la tuya. Hay jaiva, sí, pero no se comen. Miren, 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 poniéndonos en la entrevista. Senador, cuéntanos un poquito del proyecto de ley de extinción de dominio, los avances y cuándo el país podrá decir promulgada, aprobada, ley de extinción de dominio. Bueno, hoy está en agenda, para el día de hoy tenemos la sesión del Senado a las 2 de la tarde, y en la agenda ya aparece el conocimiento de la ley de extinción de dominio. Vamos a ver si lo conocemos hoy en primera lectura o la aprobamos en el día de hoy. Esa sería la dinámica que va a tener legislativa. ¿Con cuáles condiciones? ¿Cuáles son los aspectos que tanto se han discutido? Finalmente, ¿en qué paró con el informe que aprobó la comisión? Mira, nosotros hemos trabajado un año y siete meses en la ley de extinción de dominio. Hemos tenido 23 secciones en la comisión bicameral. Hemos recibido a juristas destacados, hicimos una vista pública. Hemos recibido opiniones de grupos de la sociedad civil, a la asociación de banco, el CONED. Es decir, es una ley bastante consensuada. Hemos realizado talleres con la Finjot y otros talleres también con expertos internacionales. Ya prácticamente tenemos un consenso, por ejemplo, en un tema que era el tema de la prescripción. O sea, ese tema, las Naciones Unidas que hicieron una ley modelo de extinción de dominio en el año 2000, plantearon que el tema de la corrupción y de los delitos del crimen organizado son imprescriptibles porque son delitos que ellos consideran de categoría mayor. Pero nosotros tenemos un techo imprescriptible que no prescriben nunca. Ellos entienden que el narcotráfico, la trata de blancos, la pornografía infantil, la corrupción administrativa, son crímenes de categoría mayor que por lo tanto son imprescriptibles. Pero los legisladores dominicanos tenemos un techo en esa materia, que es el artículo 145 de la Constitución, que en materia de corrupción solo nos permite establecer una prescripción de 20 años. Senador, pero tenemos una ley importada entonces. No es una ley importada, es una ley que ha venido consensuándose en América Latina de hace mucho tiempo porque el derecho penal fracasó como persecución de la corrupción. El derecho penal se concentraba fundamentalmente en el castigo de la persona, en la sanción. ¿Por eso no se incluye en el Código Penal? ¿Perdón? ¿Se hizo esa ley especial entonces? ¿Por eso no quiso incluirse? No, no, eso es otro tema porque el Código Penal tiene una cantidad de delitos que hay que tipificar, incluso delitos recientes del siglo XXI, muchos. Pero la ley de extinción de dominio es una necesidad porque la corrupción y el narcotráfico se perseguía fundamentalmente a la persona y esto es una ley especial que lo que persigue es el patrimonio, recuperar los bienes ilícitos. Es una ley que tiene autonomía, no es penal, no es civil, no es tributaria. ¿Es cierto que va a tener tribunales especiales? No, no va a tener tribunales especiales. Vincho ha dicho que eso es lo necesario, tribunales especiales. Bueno, esa es la opinión de Vincho, fue mi profesor de derechos penales. Brillante. Brillante, lo respeto mucho, pero vamos a tener una sala especializada en la Corte de Santo Domingo en juicio. Una sala especializada. De juicio de extinción de dominio. Ah, pero entonces está de acuerdo con lo que Vincho está planteando. No, porque Vincho tiene el esquema de lo que fue el Tribunal de Conficación del año 1961, que fue una jurisdicción especializada la que se creó. Ese es el esquema que el doctor Castillo tiene. Yo lo respeto mucho, pero no podemos poner ese esquema. Hoy necesitamos agilizar los procesos. Senador, el concepto que se va a utilizar en el día de hoy. ¿Ley ordinaria o ley especial? Es una ley ordinaria, porque es una ley que no toca derechos fundamentales. El derecho a la propiedad, senador, es un derecho fundamental. No, es que la extinción de dominio, si usted ve el objetivo de la ley, es recuperar ilícito. No toca el derecho de propiedad, es incluso la sentencia de los juicios de extinción de dominio. Es una sentencia declaratoria de ilicitud. El concepto básico de la extinción de dominio viene de lo que se llama la nulidad de origen. Es decir, que todo negocio jurídico, toda situación jurídica, que no tenga un origen lícito, no existe en el mundo jurídico. En el derecho comparado, otros países, ¿cómo la tienen? ¿Ordinaria o...? Es una ley ordinaria en Colombia, en Guatemala... En los otros países, cuando se hace un derecho comparado, se encuentra que son leyes ordinarias. Exactamente, leyes ordinarias. Senador, pero nosotros tenemos un mantra aquí, heredado de los franceses, con el tema de la retrospectividad, con el tema de los derechos fundamentales. Y no hemos analizado... ¿Pero va a ser retroactiva, según la...? No, tampoco, va a ser retrospectiva. Retrospectiva es que nos sentamos aquí y podemos mirar hacia atrás. ¿Hasta qué tiempo? ¿Y bajo qué concepto? Es que hay que analizar las cosas en su contexto. El artículo 110 de la Constitución, que es el que habla de retroactividad, se compone de dos partes. La primera parte dice, las leyes que benefician al reo, o al que está subyus, no tienen efectos retroactivos. Punto. Y después dice, lo que afecta la seguridad jurídica o las leyes existentes, tampoco tiene efectos retroactivos. Pero la materia de extinción de dominio, como decíamos, es algo que nunca ha existido en el mundo jurídico. Lo que es ilícito, no se lava nunca. Ese pecado, no puede entrar nunca en el mundo jurídico, ni ser tutelado por el Estado de Derecho. El artículo 7 de la Constitución dice, que el Estado Dominicano es un Estado social de Derecho. Y un Estado social de Derecho no puede tutelar, no puede garantizar, o sea, negocios mal habidos, negocios ilícitos. El artículo primero, creo que vi algo sobre la ley, dice que la ley, este proyecto es para regular la extinción de dominio sobre el derecho a la propiedad. No, eso no lo dice. El artículo primero define el objeto de lo que es la extinción de dominio. ¿Sobre? Lo que regula, Marte, derechos ilícitos y bienes mal habidos. No sobre cualquier negocio jurídico. Por ejemplo, una situación que venga de trata de personas, está contemplada. Una situación que venga del terrorismo, de la pornografía infantil, o sea, es un abanico grande. Senador, ¿esto no va entonces a lesionar derechos fundamentales? No va a lesionar derechos fundamentales. Y si a mí, por ejemplo, usted, a través de esa ley a mí se me pone en investigación un bien, que sea mi casa, una finca o algo, que es una propiedad mía, y que se dice que yo lo que tuve en el Estado, bueno, pues me robé unos cuartos y compré eso. ¿Es una propiedad privada? No, porque esa propiedad nunca entró al mundo jurídico. Esa propiedad es un ilicio. A través de una serie, eso no es un derecho consolidado. Lo que se llama derecho consolidado son los derechos que son permanentes y que entran a través del tamiz de la tutela del Estado de Derecho. Pero eso corre como yo le acabo de explicar. No, porque esa propiedad tiene un origen ilícito. Y como yo decía, la base fundamental de los juicios de extinción de dominio es lo que se llama la nulidad de origen, no es el derecho de propiedad. Lo que se persigue ahí es que ese bien, o sea, tiene un origen mal habido, ese bien es producto de una situación delictiva, ya sea del narcotráfico, de la corrupción administrativa, de la trata de personas, de la pornografía infantil. Eso es lo que se persigue. Senador. No está persiguiendo, sí, ahora, oigo, es el derecho de propiedad. Senador. Pero hay una contradicción. El procedimiento con el proyecto actual. Imaginémonos que Cristian Cabrera fue funcionario público y se robó media institución. Me pongo a mí de ejemplo para que no haya ninguna situación con algún funcionario actual o con alguien que pueda sentirse lacerado por ponerlo de ejemplo en ese tema. Cristian Cabrera se robó media institución. Cristian Cabrera sale del Estado, tiene cinco apartamentos de 300 mil dólares, que no había forma de que los retuviera antes. El Estado me va a procesar por eso. ¿Cuál es el procedimiento? Hay una confiscación, inmediatamente inicia el proceso judicial en mi contra, inmediatamente el Ministerio Público deposita las pruebas, ¿cómo se hace el proceso conforme? Que a Cristian lo están sometiendo con eso. Conforme a ese proyecto de ley que había aprobado. Hay dos vías. En ese caso, la vía penal, a esa persona lo someten por la vía penal y el juez penal, en la sentencia, ordena el decomiso o la incautación de los bienes de esa persona. Ya ahí no hay extinción de dominio. Pero si el juez solamente juzga a la persona y le impone un castigo de 10, 20 años y deja abierto la parte de los bienes mal habido de esa persona, esa persona podría ser objeto de un juicio de extinción de dominio. Igual que lo que sucede con los narcotraficantes. ¿Y cómo iniciar ese juicio de extinción de dominio? ¿Cuál es el proceso? Déjame terminar. Igual con los narcotraficantes, es muy frecuente que con la extradición que hay una elección de una jurisdicción para ser juzgado fuera del país, se juzga en Estados Unidos fundamentalmente el derecho norteamericano tiene la negociación, el juicio abreveillado y lo que le interesa más a las autoridades norteamericanas es quién es el proveedor, cuáles son las rutas y la información que pueda tener y los bienes que esa persona tiene en la República Dominicana quedan sin ser decomisados. Y entonces a través de los juicios de extinción de dominio vamos a poder perseguir esos bienes. Este proceso de extinción de dominio es un proceso en el cual hemos garantizado el debido proceso. incluso hemos equilibrado el papel del Ministerio Público. Todas las actuaciones del Ministerio Público en el proceso de extinción de dominio tienen que ser autorizadas por el juez de la extinción de dominio. Las notificaciones, todo ha sido resguardado para que el debido proceso y la tutela judicial sean resguardadas. ¿Cómo se cumple el debido proceso cuando la misma autoridad del Ministerio Público filtra a medios de comunicación selectivos información privilegiada para dar a conocer que cualquier figura está siendo procesada? En este caso a ustedes no se ven a un futuro siendo afectados por la misma ley que están tratando de colocar desde una perspectiva que al parecer pudiera arrasar con todos sin mediar antes de que se compruebe si es o no cierto. Nosotros no hemos cuidado tanto de resguardar el debido proceso que hemos establecido hasta un fondo de compensación para la persona que es objeto de un abuso de poder del Ministerio Público es un fondo de un 3% que hemos establecido en la ley para cualquier situación que haya un exceso del Ministerio Público e incluso hay procesos que se pueden hacer contra el Ministerio Público establecido en la ley y eso lo hemos establecido para esa tradición de Es una especie de respuesta del Estado a la misma laceración que hace el Estado Exactamente nosotros lo hemos resguardado también si bien el Ministerio Público es el que tiene la facultad de la acción en la extinción de dominio pero tampoco le hemos dado el monopolio de la acción ¿Cómo se rezarse el daño moral ante una acusación pública? ¿Con un 3% de qué? Hay un fondo de un 3% de la totalidad De lo que se supone que ese imputado está siendo investigado pero ¿cómo se repone el daño moral? Después de una sociedad completa ya tiene a una persona identificada Después si hay una sentencia que te exonera que dice Si hay Claro tiene que haber porque si no estaría todo a la discreción de la sociedad o de los medios de comunicación tenemos que cuidar el debido proceso y tienen que hacer Senador pero permíteme para que no se me porque tengo algo que me queda que está ahí Usted cuando le preguntaba del proceso de un juicio de extinción de dominio una vez hay una imputación de parte del Estado inmediatamente los bienes pasan a ser tutela del Ministerio Público están tutelados por el Ministerio Público o la persona sigue administrando sus bienes hasta que hay la sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada De ninguna manera hay también unas medidas cautelares en el juicio de extinción de dominio que podemos en las cuales la persona va a tener derecho a defenderse puede haber un embargo preventivo puede haber secuestro porque aquí dice la continuación porque dice la constitución y precisamente por eso quería llegar a ver si era un tema de derecho fundamental o no artículo 51 numeral 5 solo podrán ser objeto de confiscación de comiso durante sentencia definitiva sentencia definitiva subrayo esa palabra los bienes de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan origen en actos ilícitos contra el patrimonio así como los utilizados por actividades provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes sustancias psicotrópicas o relativa a la delincuencia transnacional o sea perfecto es un derecho fundamental al que le abre puerta a la constitución pero solo mediante sentencia definitiva cero ministerio público reteniendo previo a no pero puede haber medidas cautelares para entonces ya tiene categoría de ley de ley orgánica las medidas cautelares son provisionales pueden ser revisadas pueden ser suspendidas pueden ser revocadas no existe el carácter definitivo antes de que usted se vaya la procuradora general dijo en santiago en una intervención frente a la cámara americana de comercio que es quien está impulsando esa ley el gobierno de los estados unidos aquí que hay que tener cuidado con la ley de extinción de dominio porque puede utilizarse como extorsión dijo la magistrada Miriam Germán Brito tú planteas dos cosas la ley de extinción de dominio viene está en la condición del año 2010 y que manda hacer una ley y desde el año 1978 con convenciones aprobadas contratos convenios internacionales aprobados por nuestro congreso ya se hablaba de extinción de dominio y la convención contra la corrupción de naciones unidas del año 2000 o sea y no es la cámara americana de comercio la sociedad dominicana entera está demandando la ley de extinción de dominio yo venía esta mañana en el vehículo y había en una emisora una emisora hicieron un sondeo sobre la ley de extinción de dominio y abrieron 30 llamadas y de 30 llamadas 29 están a favor seguro que ninguno de esos 29 conocen en la profundidad de esa ley que es una ley que tiene que ver con derechos fundamentales es una ley orgánica y la retroactividad la va a llevar a ustedes a que esa ley la lleven al tribunal constitucional ese es un criterio vivimos en una sociedad donde las diferencias democráticas son bienvenidas y yo respeto esa posición pero no la comparto está la retroactividad de la ley no hay retroactividad ya yo te explico retrospectiva no es lo mismo no es lo mismo la ley de extinción de dominio es una figura nueva del siglo XXI pero retroactividad retrospectiva mira yo soy un abogado de más de 50 de 50 años de extinción de dominio de dominio de mi propiedad de dominio a la propiedad de dominio eso es fundamental eso es una traducción que se hizo del derecho anglosajón o sea pero fundamentalmente habrá ley de extinción de dominio habrá ley de extinción dominio ¿cuándo? ¿esta semana? ¿esta semana? ¿esta semana? ¿habrá? porque lo quiere la sociedad ¿el recurso está listo? ¿sí o sí? porque lo quieren la mayoría de los congresistas ¿sí o sí? yo creo que somos un país de diferencia democrática donde se permite el sí y otras cosas más hay oportunidad muchas gracias senador gracias al senador Pedro Catrén por habernos acompañado en esta mañana bueno ya mañana es miércoles otro día aquí en Despierta RD siga con la programación de Telecentro gracias senador no ¡Gracias!